Bueno, Dios lo bendiga a todos. Vamos a tomar nuestras Biblias, leer en Escritura, y luego podemos tomar asiento. Leamos aquí el Apocalipsis. Leamos aquí el Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8. Estamos viendo este tema de tomar el librito y comerlo, de mirar lo que está bajo los siete sellos. Y en esta edad de Mirna es muy importante lo que sucede. Es un tiempo muy determinante que el enemigo necesita y lo necesita en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante entender para no darle lugar. Sí, Señor. Entonces, dice versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que deciden ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer y aquel diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Oramos un momento. Señor Jesucristo, hemos leído esta porción de tu palabra. Junto con nuestros hermanos aquí, gracias por darnos, Señor, este lugar y este compañerismo. Agradecemos, Señor, por obtener un ambiente donde poder reunirnos alrededor de la necesidad más grande para cada uno de nosotros. Muchos aún inconscientes, pero la necesidad más grande es, Señor, a ser nutridos y alimentados de tu palabra. En pureza, Señor. Y sabemos que tú lo haces de una manera tan simple, tan sencilla, pero tan poderosa. Y te agradecemos que nos permita, Señor, este tipo de reuniones desatadas, libres, de toda atadura humana, religiosa, sin ningún compromiso, Señor, en la naturaleza. Pero solamente interesados, Señor, en poder prestar atención a tu voz. Juntos, Señor, queremos absorber de tu palabra lo que es nuestra necesidad. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a tomar este tiempo con mucha expectativa. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Entonces, yo le bendiga a todos los hermanos presentes y los que puedan estar a través de la transmisión. Que podamos nosotros nunca dejar que seamos envueltos en una atmósfera de rutina, de tradición, donde tomemos las cosas de Dios sin seriedad y con una vida que nunca cambia, que nunca tiene realidad. Al estilo religioso, al estilo tradicional de que sé que estoy mal, pero bueno, Dios me ama. De todos modos, Dios me predestinó. No queremos vivir en ese estilo. Porque sabemos que simplemente es un engaño. Y debemos unos a otros tener un deseo sincero del uno para con el otro. Despojarnos completamente de toda cosa hipócrita, de toda cosa que sabemos que no tiene que ver con la vida cristiana. Y al reunirnos, que pueda haber tal pureza en nuestros corazones, donde al venir a la palabra de Dios, podamos sacar el provecho de ello. Porque esta edad es, este tiempo que vemos que el enemigo necesita, lo necesitó en las edades de la iglesia. Cuando la Biblia empieza a mostrar y el mensaje, Dios a través del mensaje empezó a revelar, lo que Satanás tomó, cómo tomó las edades de la iglesia de una manera general, desde Éfeso lo colocó en la odisea, en tinieblas total. Pero lo llevó por procesos, por fases. Y cada edad, cada nombre significaba logros, revelaban misterios. Es lo mismo cuando Satanás quiere tomar una vida de la palabra de Dios, de un encuentro con Dios y colocarlo otra vez, bajo el dominio de las tinieblas como en Génesis, donde todo sea un caos. Es el mismo proceso. Entonces, estamos viendo las fases que él necesita. La primera fase es muy astuto, muy engañador, sombrando su simiente, donde uno tiene una vida cristiana formal, normal, sencilla, simple. Es muy pasivo, muy tranquilo para servir a Dios. Pero no es que él sea así, solamente que su servicio a Dios es así. Y luego nos encontramos, ve cuando ese espíritu nos unge. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que están mal, pero no hay decisiones en nosotros. No hay, no existe eso. Esa semilla sí es en Éfeso. Es una semilla que se sembró donde se quitó el amor para agradar a Dios. Se quitó la pasión de conocer la palabra de Dios. El lloro de avanzar más en el Espíritu Santo. Cuando uno es libre de todo, de todo, de todo, si nosotros colocamos a la gente libre de lo que el diablo hace en la odisea, libre de lo que hace en cada edad, libre de lo que hace en Asmirna, y libre de lo que el diablo hace en esta fase de Éfeso, ¿cómo sería esa persona? Cada persona estaría, dice el profeta, compitiendo de una manera tremenda, corriendo esa carrera de obtener un testimonio tan igual a Elías, tan igual a Jeremías, tan igual a cada profeta, o a un mayor. Pero cuando eso se apaga, miramos solamente lo que Elías fue. Pero nuestra vida no es ni la sombra de eso, pero no sentimos ningún remordimiento. No sentimos ninguna culpa, no nos sentimos ninguna vergüenza. Porque entramos en una condición desvergonzada, donde nos llamamos cristianos, pero sin entender la realidad de lo que el cristianismo es. Y es un trabajo que solo la enseñanza de la palabra de Dios puesta delante de nosotros es la única salida, porque Dios no lo va a obligar a usted. La única manera es que usted conozca cada movimiento del enemigo y usted no quiera nada de eso en su vida, pero usted debería decidir. Y conozca todo el deseo de Dios y usted quiera eso en su vida, pero usted tendría que decidir. Usted sería el que decide. Entonces, cuando entendemos esas cosas, es importante que miremos aquí un detalle. Un detalle por el cual su actitud hoy, no algún día, hoy, queremos liberarnos de esa unción de solamente estar bajo una esperanza. De que bueno, sí, algún día lo haré, que voy a decidir, que voy a luchar, que voy a esto. No, no, no. Porque usted puede vencer ahora mismo, si usted lo quiere. Usted puede alinearse con toda palabra de Dios, ahora, si usted lo quiere. No hay nada que ya pueda impedirlo, es tratado a cualquier cosa, si usted toma su decisión correcta. Pero hay una unción, una dosis del enemigo, que lo hagamos poquito a poquito. ¿Se da cuenta? Pusieron el fundamento, contento, años con un poquito ahí que habían hecho, contentísimos ya. Pero era una obra de no detenerse, entonces tuvo que venir, después tuvo que venir Nehemias, tuvo que venir Sor Babel, y todos ellos juntarse con los profetas, Ajeo, Zacarías, para entrar a operar en una labor donde ya no se iban a detener hasta terminar la obra. Eso es lo que necesitamos. No queremos una liberación parcial. Es bueno las cosas que tal vez han tomado lugar en nuestra vida, pero hermanos, algo parcial no va a entrar allá, tiene que ser algo total. Y el diablo es muy astuto, pues nos hace siempre mirar a nuestro alrededor y hacia abajo, porque hay muchas cosas que están abajo ya, y hay muchas cosas a nuestro alrededor, pero la única manera de mantenerse libre es estar mirando hacia arriba siempre. Cuando miramos a Jesucristo siempre estaremos nunca arrogantes entendiendo lo que Él es y sabiendo nuestra realidad, por lo tanto, clamando desesperadamente por ser como Él es. Entonces, en esta edad nosotros vimos que era la edad clave. En este tiempo, a través de esta edad, Dios iba a revelar el punto clave. O sea, si Satanás siembra su simiente, puede que usted recibió la palabra de Dios y se aquietó. Esa es la simiente ya sembrada ahí. Pero para que esa simiente logre hacerse fuerte y usted termine siendo como lo que era la ambición de Satanás, sentarse en el pueblo de Dios, eso es en cada creyente. Lo que sucedió en Pérgamo, Satanás tenía su trono. ¿Se da cuenta? Estaba tomando control ya de la iglesia. Para que logre eso, se requiere este tiempo específico. Pero en este tiempo se requiere que el creyente, una de las cosas, él no entienda. No entienda la única jefatura. Que no entienda la única jefatura. Miremos, examinemos un poquito nada más. Porque hay tantas cosas aquí, tanto, tanto, hermano, de una de toda la Biblia. Nos damos cuenta que en esta edad de Pérgamo, Dios empieza y dice, Él le dice, a esta edad de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y se inscribe a la edad de la iglesia, a la edad de Esmirna, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero. Dice esto, yo conozco tus obras. Dios mostrando que ellos deberían estar atentos a la voz de quién, específicamente, el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió. Bueno, el profeta dice, cuando el profeta interpreta estas cosas, dice, definitivamente, leámoslo, para que usted vea el detalle aquí, en las edades. Es la edad de Esmirna. En el párrafo 16, ¿cómo se interpreta esta Escritura? Hermanos, si a nosotros nos interesa conocer estas verdades, yo les voy a mostrar porque es importante esto, porque esta es la única manera de hacer que usted sea libre. Usted no puede ser libre de otra manera. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No hay otra manera de que usted sea libre. Está bien congregarse. ¿Sí? Está bien dejar de hacer las cosas cerradas. Está bien. Pero si usted no conoce por la palabra de Dios la manera en la que el diablo ató el mundo de su fe, jamás va a desatarse. Y toda la vida estará nada más con el sentido de culpa. Sí, sé que estoy mal, sé que no soy buen cristiano, sé que esto, sé que lo otro. Pero no habrá una realidad. Y lo triste es que mucha gente se acostumbra a eso. Y cuando usted ya se acostumbró a eso, no hay como salga de ahí. Porque Dios no puede obligarlo. ¿Sí? Por eso es muy importante que sea libre el deseo suyo. Cuando el deseo suyo es libre, entonces, y usted entiende su condición y sabe la condición correcta, usted empezará a tener lo primero que se establecerá en su corazón será su deseo. Correcto. Pero fuera de eso, simplemente, es una actitud tan religiosa, tan diabólica, inmortal, de que sí, sé que estoy mal. Yo no digo que estoy bien. Yo no digo que mi vida agrada a Dios, pero solamente me confío en su amor de Él y esto y lo otro. Bueno, tantos argumentos sutiles para aquietarnos y justificar nuestra condición. Pero mire, estas escrituras que sueltan la edad de Esmirna y cómo el profeta lo interpreta. Párrafo 16. Antes del párrafo leí el versículo 8 de la edad de Esmirna que leímos, el que estuvo, el primero y el postrero estuvo muerto y vivió. Dice esto. Ahora, ¿qué significa esto y qué es lo que Dios quiere mostrarle? Dice el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, estas palabras no son de un hombre. Un hombre, si pudiera aún hablar desde la tumba aún, él diría, yo soy el que primero y el postrero, el que fue vivo y es muerto. Si fuera un hombre normal, dice, le hablaría así. Aún, si ya se fue de la tierra y estuviera en la tumba, lo que podría decir, bueno, soy el que estuve vivo una vez, pero ahora estoy muerto. Y bueno, y apropiarse, dice del título, soy el primero y el postrero, pero estuve vivo, pero bueno, ahora estoy muerto. no hay forma, dice, de que este lenguaje sea de alguien más, porque en toda la historia solo hay uno que salió de la tumba, solo hay uno que estuvo muerto y aquí vive. Dice, este es el entendimiento que Satanás logra establecer y lo quiere establecer en cada persona, de que su vida cristiana y su vida cristiana no solo esté este que estuvo muerto y vivió. Eso se pierde. ¿Se da cuenta? Eso se pierde y dejamos que se establezca lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que dice sobre todo hoy día, lo que está de moda, lo que el diablo ha puesto de moda, la confianza en el predicador. Pero la confianza a lo que la voz de Esmirna debe vivir, a lo que dice, le dice, a Esmirna es esta la voz, el primero y el postreo, el primero y el último, el alfa y omega, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Se da cuenta? Este, este, este énfasis es para que, que en esta edad es tan clave, en este tiempo, el creyente debe dejar fuera de escena todo tipo de voz humana, todo tipo de confianza humana y lo único que lo va a sacar de aquí es que preste atención a la voz del que estuvo muerto y vivió. Y esa voz del que estuvo muerto y vivió es la Biblia, es el libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero eso es lo que se pierde en este tiempo. Nuestra confianza en la Biblia se pierde y empezamos nosotros a no tener interés máximo en comer el libro completo. Por eso, escribe la idea de la Biblia, dice, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Entonces, un creyente que no, que no presta atención en esta manera a Dios, él no, él no podrá decir esta es lo, esta es la voz del que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, él no podrá estar con el escrito está. Sus hechos no serán eso. Él estará con el, yo siento, yo me parece, mi pastor, como Satanás, si de Dios, la voluntad de Dios para gente que esté en esa condición, Dios le dice, en esta hora la salida es, primero, que la voz que debes oír es la voz del que estuvo muerto y vivió. Entonces, el profeta dice, esto no es la voz de un hombre, no es de uno que nunca ha muerto, porque tendría que decir, soy el que, bueno, nací, estoy vivo y no sé hasta cuándo, sí, el otro sí murió, soy el que estuvo vivo pero ahora estoy muerto, ¿quién más puede decir estuvo muerto y vivió? Estuve, estuve, estuve muerto y ahora estoy vivo, ¿quién más puede decir eso? ¿Quién más su tumba lo dejó vacía? Solo uno, ¿se da cuenta? Y esto es lo que se ha perdido, ese tipo de entendimiento. De esta manera, ya el creyente va a lograr perderse la posibilidad de liberación, porque no hay nada más que lo vaya a liberar, por eso Dios sabe lo que necesita. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Y es una condición donde la persona entra a una condición. Entonces, la primera cosa que sucede con, estoy leyendo el parrafo 16, la primera cosa que sucede con el hombre es el nacimiento, él es vivo y la última cosa que sucede es la muerte. Así que, aquí no es un hombre que habla, es la Deidad la que habla, porque un hombre, Adán, recibió vida y la tornó en muerte, pero este hombre, este hombre, Jesús, tomó muerte y la tornó en vida. Estuvo muerto, pero ahora tengo, he vencido la muerte. He tomado muerte, pero ahora lo he tornado en vida. Adán recibió vida y la tornó en muerte. Nadie más puede hacer eso. Y esta es una cosa clave para cada persona. Si él quiere no ser su vida, no ser una tierra donde se nutra el poder errado y una de las cosas erradas que tiene que nutrirse es la confianza absoluta. que no sea solamente la palabra de Dios, pero también, ¿por qué cree que usted vive la vida que usted vive? ¿Sí? ¿Por qué usted vive así? Definitivamente alguien le guió a eso, alguien le está guiando a eso. Y si usted ve que es escritural, entonces, usted está oyendo la voz del que Jesús muerto y vivió. Pero esa guianza no va a ser obligada, usted la tiene que dejar que se mueva en su vida. Nosotros, nosotros queremos lavarnos del pensamiento porque no hay escritura para ello. Queremos lavarnos del pensamiento de que, bueno, yo espero que Dios haga algo, yo espero que Dios ha hecho lo que usted y Dios necesitamos. Nos envió su palabra porque Jesús estuvo en la tierra y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esa es la Biblia. Y él ha provisto la verdad, la cuidó por dos mil años cuando la quemaban querían desaparecerlo para que llegue aquí porque Dios sabe que eso es lo que usted y yo necesitamos. Pero dice aquello que lo buscará aquietar, no, es tan tremendo aquí, como es que decía en la edad de Esmirna, conozco tu tribulación, sé tus obras, conozco tu tribulación porque yo soy el que conozco a ti, soy el que conoce todas las dificultades que estás pasando, pero estas dificultades son por causa cuando la semilla errada entra, definitivamente desde ahí nosotros nos ganaremos problema tras problema. Y en Esmirna Dios dice conozco tus problemas pero Dios nunca la llamó a su iglesia para que tenga problema. Yo sé tus problemas, sé tu tribulación, sé el plan del diablo contra ti, sé todas las cosas que quiere hacer, torturarte, acabar contigo, meterte en prisión, sé todo eso, yo sé eso. Dios mostrando que él sabe eso y mostrando lo que necesita. Pero en esa hora hay una escritura que hay una verdad que Jesús dice, el verso 10, no temas, no temas lo que vas a padecer. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, lo primero que va a establecer es nosotros que debemos perderle el miedo a toda acción posible contra nosotros del enemigo. Tenemos que perderle el miedo a cualquier ataque del enemigo. Tenemos que perder el miedo a cualquier ataque contra el cuerpo suyo, contra el espíritu, contra el alma suya. Él va a venir contra usted, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cómo debe responderlo? No lo tema. Lo peor que puede pasar, la muerte. Pero si oímos la voz de Dios, aún eso es ganancia. ¿Qué es? Debemos tomar la voz de Dios y ser libres de temor, ser libres de miedo. Conozco tu condición, sé que tiene muchos problemas, muchas dificultades, pero eso es por causa de que nos hemos inquietado en nuestra relación con Dios. Pero para sacarnos, Dios muestra las cosas que necesitamos. Yo, dice, yo soy el primero, yo soy el posterior, yo soy el que estuve muerto y vivió. Y ese es el entendimiento que se ha perdido. Y Satanás busca que ese entendimiento, si ese entendimiento no existe, Satanás puede hacer grande su cosecha con lo que sembró en Esbes. Porque en este edad específicamente es necesario estas cosas que pasen, es necesario que ocurran estas cosas para llevar a esa persona hacia una caída más profunda. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a darnos cuenta que en el tiempo, todas estas cosas que habló para cada edad, Dios a través de los tipos y la sombra lo colocó para este día. A través de cada tipo y sombra Dios lo colocó para este día. Nosotros vimos por la palabra de Dios cómo es que Satanás trabajará nuevamente para sacar fuera del protagonismo ese entendimiento. Él hará de todo para que la gente no esté prestando únicamente atención a una voz. ¿Sí? Una voz. Y esa única voz puede estar en el hermano, puede estar en el otro hermano, puede estar en el otro hermano, pero usted reconoce, sabe que esa es la voz que Dios envió. Pero si lo conoce por su palabra. ¿Sí? No es el predicador, no es el hermano, no. Si yo voy y escucho a un hermano y le presto y él empieza a hablar o a predicar y yo sigo prestando atención es porque sé que es la voz del que estuvo, muerto y vivió. Es porque sé que es la verdad que está tomando del que estuvo, muerto y vivió. Pero si la está mezclando, gracias ahí nomás. Sé que desde el cielo la orden es yo soy la voz que debes oír, yo soy el primero y el postrero, pero el que estuvo, muerto y vivió. Con eso el profeta dice quiere mostrar que no es un hombre y que escena que no es un hombre en el protagonismo. Con eso quiere mostrar que la necesidad suya es que usted haga protagonista la voz de él y no nada más de él. Porque un hombre cualquiera a cualquiera le sucede, nace primero y luego muere y es lo último que le pasa. Si después de eso hablara, soy el que estuvo vivo y ahora está muerto. Pero así nos dice aquí. El que estuvo muerto tomó muerte y ahora estoy vivo. Lo tornó en vida. Desde el primer edad tomó vida y lo tornó en muerte a cualquier hombre. Por eso el secreto de nosotros es luchar porque nuestro liderazgo y nuestra confianza está en la palabra de Dios. Nosotros cuando recién empezamos nos ayudamos pues unos a otros. Es como un bebé tal vez al principio no puede comer por sí solo. Usted empieza a ser ayudado y cada creyente, cada predicador debiera hacer esa ayuda. Pero el creyente jamás se va a quedar toda la vida dependiendo de la atmósfera, dependiendo de la iglesia, dependiendo del predicador. Él debe hacer frente a esa verdad de hacer protagonista únicamente la voz de Dios. Porque estas son las cosas que la Biblia muestra en cada tiempo que van a ser atacadas. Permítame leer San Mateo capítulo 25. Para mostrar aquí esta es la misma cosa que Dios sabe que necesitamos en esta hora. Cuando conocemos nuestra necesidad, cuando usted entiende, Dios dice, si tú necesitas esto, la idea de Esmirna, que estaba en una condición ya caída, que estaba en una condición ya donde el enemigo se ensañaba, Dios vino con la medicina. ¿Cuál era la medicina? ¿Sí? Dile a la Esmirna, yo soy el que soy el primero y el posterioreo, dile, diles a ellos mi voz. Esa era la medicina, que solamente hagan protagonista la voz de Él, esa era la salud, esa era la salida para ellos. Y esa es la salida para usted y para mí en esta hora. Pero nos damos cuenta que Dios en el tiempo del fin, todas estas funciones se han juntado aquí para que se lleve a cabo así como se llevó en las edades, pero que se lleve a cabo de una manera individual con cada persona. Dios sabiendo lo que necesitamos en el tiempo del fin, Él envió un mensaje y ese mensaje, el que reveló y mostró las citadas de la iglesia del séptimo ángel, es el mismo que trajo voz de aclamación. Y cuando voz de aclamación fue presentado de lo que se trataba el mensaje del tiempo del fin, nos dijo que era el mensaje del tiempo del fin, era, bueno, voy a ir un poquito lento para mostrar de lo que se trata aquí. ¿Ese es el mensaje del rapto? Para ver las cosas, ¿por qué estamos leyendo? Para mostrar que no es algo histórico las cosas ahí. ¿Y por qué sucede esto? Párrafo 122 del mensaje del rapto. El párrafo 122 del mensaje del rapto. Entonces, dice así, yo Jehová la guardo, hablando de su huerto, cada momento la regaré, guardaré de día y de noche, que nadie la visite. Eso está en Isaías 27.3, dice, él ordenó estas cosas que fueran así y tiene que mandar estas cosas. La primera cosa que sucede cuando él comienza a descender de los cielos, ¿no? En su venida, en el tiempo del fin, hay una aclamación que es, es un mensaje para juntar a la gente. Primero viene un mensaje, ¿no? Con su venida, voz de aclamación, voz del arcángel, trompeta de Dios. El misterio triple del séptimo sello. Pero si la primera cosa es un mensaje, cuando él dice, es un mensaje para juntar a la gente primero, viene un mensaje. Ahora, ¿de qué es ese mensaje que dice? Es el tiempo de aderezar las lámparas. Salmante 25. Las 10 virígenes. Es el tiempo de aderezar las lámparas. ¿Cuál fue la vigilia cuando aderezaron sus lámparas? La séptima vigilia, no la sexta, siendo la séptima. Y a la medianoche se oye un clamor, es a quien le puso, viene, salí de recibirla. Ahora dice, ¿qué es la obra de Dios cuando el Señor viene en su segunda venida? ¿Qué es lo primero que viene? Viene con un mensaje, pero ¿qué es ese mensaje? Es el Mateo 25. Ahora, siendo que Dios viene a sacarnos de la condición porque muchos de nosotros salimos, todo su pueblo está en Babilonia y unos están infectados en el mundo de Babilonia con los que menos están infectados son los que solamente se obró en ellos la unción de Éfeso. Pero en otros tenemos hasta la de Éfeso la odisea, la sobra del enemigo. De modo que lucharon a liberación grande. ¿Sí? Entonces, pero Dios envió un mensaje para liberar nuestra fe porque al ser libre usted en su fe será libre en su alma y al ser libre en su alma pues terminará siendo libre en su cuerpo ¿no? Y cambiará y recibirá cuerpo nuevo. Entonces, siendo que es un mensaje para contar a la gente y es a Mateo 25 pues leamos en la Biblia. Cuando leemos nosotros en la Biblia a Mateo 25 nos damos cuenta que es un mensaje, es un clamor para salir de Babilonia porque también en este Apocalipsis 18 por eso San Mateo 25 dice entonces el reino de los cielos observe el reino de los cielos ¿no? Lo cual es el reino que se establecerá en el milenio dice el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes vírgenes que han tomado sus lámparas y salieron para recibir y salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y en la media noche hay un clamor y aquí viene el esposo salís a recibirlo entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron y dijeron para que no nos falte a nosotros y a vosotros y más bien a los que ven y comprad para vosotras mismas pero mientras ellos iban vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta y luego vinieron las otras virgenes diciendo señor ábrenos Marcel respondiendo dijo de cierto digo que no los conozco entonces velad pues porque no sabéis el día y la hora que el hijo del hombre ha de venir observe mostrando que serían los días del hijo del hombre y siendo que el profeta dice que este es el mensaje el mensaje que nosotros necesitamos de que se trata vimos que Dios cuando viene y dice conozco tu conozco tu condición en la que estás conozco tu pobreza conozco tu miseria en la que estás le dice la desmirra y el viene para liberarlos de ello porque el diablo los había metido ahí porque el pueblo de Dios es para disfrutar el mundo del Señor si pero entonces Dios viene y le saluda de esa manera donde su confianza absoluta sea en el que estuvo Marte y vivió que escuche su voz solamente de él entonces el profeta cuando le cuando le interpreta esta escritura él muestra y dice ves no es un humano aquí eso es para mostrar que esto no tiene nada que ver con el hombre caído ni siquiera tiene que ver ni con el primer hombre que estuvo en la tierra ni siquiera con Adán y es para mostrar que el creyente que va a ser libre debiera escuchar solo su voz de él no otro solo él entonces ¿de qué se trata esto? siendo que miramos ahora el mensaje que Dios envió ¿de qué se trata? volvemos a leer miren lo que yo les leí el reino de los cielos semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir ¿a quién? observe diez vírgenes toman sus lámparas la lámpara siempre es la palabra de Dios y cuando ellas salen a recibir el profeta dice ¿qué es el reino de los cielos? ¿qué es la vida cristiana en el tiempo de su segunda venida? los creyentes que se mueven se mueven con un buen entendimiento de que ellos salen y se mueven por uno solo salen a recibir dice al esposo ¿no? y el esposo de ese pueblo de ese cuerpo de creyentes sobrenatural es Jesucristo pues es el que estuvo muerto y vivió ¿se dan cuenta? entonces nos damos cuenta Dios sabiendo en este día lo que usted y yo necesitamos entender verdades a las que necesitamos atarnos aferrarnos verdades que debe ser claro para nosotros que usted la debe investigar hasta que sea verdad dentro de usted si no, usted no va a ser libre si las verdades que Dios envió si a usted no le da importancia ¿cómo va a liberarlo? porque Dios le envió verdades no para entretenerlo Dios le envió verdades no para ser un miembro de iglesia Dios le envió verdades para que opere la voluntad de Dios en este día para liberarlo y para moverlo en acción con el plan de Dios en este día entonces lo que Dios está enviando dice en este mensaje mire un énfasis usted encuentra cuando se encontró allá Daniel José mismo con el faraón dice tu sueño que has soñado dos veces es el mismo sueño le dice entonces si es el mismo porque has soñado dos veces porque en el mundo de Dios cuando por segunda vez repite lo mismo es porque es urgente es porque Dios se apresta a cumplirlo permíteme ir a Génesis usted ve esa regla es una regla cuando usted lee la Biblia en el mundo de Dios son estas reglas que hay Génesis 41 Génesis 41 Génesis 41 y aquí dice cuando habla de los años de abundancia aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente el cual será gravísimo pero en el versículo 25 dice respondió José a Faraón el sueño de Faraón es uno mismo y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a ser sea el sueño de las vacas placas o de las espigas vacas, vacas y gordas espigas ven gruesas y placas es el mismo sueño pero aquí dice el versículo 32 y el suceder al sueño Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo que es urgente siendo que Dios el mismo sueño que la da dando diferentes símbolos pero para la misma realidad eso significa que eso es urgente cuando Dios nos envía un mensaje para el tiempo del fin ¿no? porque parecía una historia en San Mateo 25 pero cuando nosotros miramos ahora en San Mateo capítulo 25 nos damos cuenta que en el tiempo del fin dice cuando sea la hora del reino el pueblo de Dios que se va a mover dice ellos salen a recibir arreglando sus lámparas tomando sus lámparas salen a recibir al esposo observe observe entonces dice cinco de ellas eran prudentes cinco insensatas diez vírgenes dice el versículo 5 y tardándose el esposo otra vez es Jesús hablando ese es el que estuvo muerto el que está vivo iba a estar muerto y luego iba a estar vivo es el mismo personaje es el mismo que está hablando a la edad de Esmirna él ahora está hablando lo que el pueblo del tiempo del fin recibiría él está hablando del mensaje que íbamos a recibir usted y yo de ese mensaje está hablando porque él por omnisciencia conocía a la gente de cada edad y él sabía que para el tiempo del fin o sea le miró a usted y él empieza a hablar que clase de mensaje le enviaría a usted ¿no? nos damos cuenta que en el tiempo del fin habría una necesidad de que nuestra relación con Dios no sea cualquier relación que sea sagrada que usted la tome como relación de pareja donde nadie más se mete por eso dice por eso dice en esta relación donde estuvo muerto y vivió ¿quién entra ahí? ahí no entra ningún hombre porque ningún hombre pudo hacer eso y en esta relación del esposo de esta virgen de esta novia comprad y lavada por la sangre de Jesucristo ahí no debe meterse ningún humano nadie debe meterse es tan sagrado porque solo ve usted solamente ella podría llegar a esa realidad de ser la novia y de ser la esposa para vida eterna redimida solamente es por la vía de unir su vida en matrimonio con el que estuvo muerto y vivió ¿qué es? ¿qué? tomó muerte tomó la culpa suya tomó la culpa nuestra eso eso la paga del pecado era muerte cuando dice cuando dice estuvo muerto en otras palabras ¿ve? tomé todo el pecado del creyente tomé toda la muerte que iba a morir cada uno y no levantarse pero ahora vivo ahora se oye el único es mirna significa muerte tal vez el diablo te ha dicho que para ti no hay opción que la única opción es la muerte conozco tu prueba conozco tu dificultad conozco tu lucha conozco tu tribulación y que más bien tú estás esperando la muerte nada más pero quiero darte noticias yo tomé ya la muerte y ya lo torné en vida aleluya esa es la noticia que Dios está dando en esta hora entonces cuando nos damos cuenta en el tiempo del fin él empieza a hablar la necesidad que usted y yo necesitamos ¿se da cuenta? por eso que no por eso que cuando usted y yo tomamos la Biblia no lo podemos tomar de otra manera cuando usted toma un esposo una mujer ella no dice bueno mi esposo me ha dicho que esta casa es para mí pero a mí me da igual el día que tenga deseos vendré a quedarme un día a pasarlo no pero igual yo quiero la casa de fulano de sotano y a donde me lleven por allá se da cuenta que ahora ella se rinde a la voluntad del esposo para ella ahora ella entiende que ya no va a andar sola que ya no va a andar por ahí con cualquier otro humanamente que es solo la sombra de la sombra de la sombra toma lugar esa realidad ¿a qué esposo le gustaría que ese esposo le diga ah si cinco minutos va a estar caminando contigo luego el resto del día déjame libre tengo muchos amigos con que irme a pasear a ningún esposo le gustaría esa realidad pues hagamos con Dios lo que usted quiere que se haga con usted es importante ser justos si por eso que nosotros muchas veces nos la podemos dar de religioso aquí pero un día usted la va a pagar caro si usted en su corazón no busca la causa de la fe la causa del bien para el pueblo de Dios usted va a pagarlo hermano y no hay quien lo pueda ayudar ahí porque la oportunidad que Dios nos da es gloriosa es muy grande pero la única manera de caminarla correctamente es que nuestro corazón tome lugar el interés de ser instruidos de ser entrenados por la palabra de Dios contra todo posible ataque de ser infieles a la verdad de Dios entonces Jesús diciendo esto en el verso 5 tratándose el esposo cabecieron y todas se durmieron pero dice a la medianoche esta es la voz del mensajero se oye un clamor dice y ese clamor ese énfasis vendría y diría he aquí el esposo se durmieron pensando en el esposo se da cuenta que eso como que se aquietó esa realidad del esposo pero dice el mensaje viene para decir he aquí el esposo viene salida a recibirle se puede ver una vez otra vez otra vez Jesucristo el que es el camino el que es la puerta el que es la vida mostrando lo que en este día se necesitaría porque tanto énfasis de que necesitamos conocer que el es el esposo son pasos una es conocerlo la otra es aceptarlo si una es conocerlo la otra es aceptarlo porque el conocerlo ay ya de aquí ni voy a aceptar la doctrina de este que me diga que el esposo es otro pero aceptarlo su vida jamás será la misma su vida en ese mismo instante jamás ya es la misma pero usted camina en la misma condición es un peligro que cuando usted conoce la palabra de Dios conoce la verdad y no entra bajo ella usted ha empezado a ir de ahí en adelante a caminar hacia la línea que cruza la misericordia y el juicio y mientras más pasan los días más está acercándose a cruzar esa línea y muchas veces el profeta ya lo cruzó y usted ni se da cuenta dice muchos días lo cruzaron pero por cuanto todavía no están lejos todavía tienen un pequeño deseo de Dios pero mientras el tiempo pasa mientras más pasa más irás lejos y mientras el tiempo más pasa el deseo de agradar a Dios irá perdiendo 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 entonces por la palabra de Dios podemos entender cómo administrar nuestra vida cristiana cómo administrar nuestra relación con Él entonces siendo que este es el mensaje de San Mateo 25 es el mensaje que Dios nos envía nos envía el énfasis de que podamos nosotros recibirlo a Jesucristo nos dice aquí viene ni siquiera viene tu salvador viene tu proveedor viene tu ayudador viene tu protector no el esposo ¿por qué? porque esa es una realidad donde no se mete dos no se mete uno más solo es una relación de pareja porque esa relación de pareja fue la que cayó entonces Satanás busca en Edad de Mirna busca ser fuerte la ignorancia de que el cristianismo es una relación de pareja porque el postrero viene a traer la restauración de lo que perdió el primer Adán y en Edad de Mirna lo logra logra que la gente pierda el entendimiento de que debe ser protagonista solamente a uno y empieza a ser protagonista a más cosas en la vida cristiana y el resultado es horrible si usted vuelve al versículo 10 dice pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo otra vez usted ya sabe cuando en la Biblia se refiere una, dos, tres es porque Dios le dice ese es algo urgente que usted y yo lo necesitamos ¿se da cuenta? ahora siendo que Dios dice que es tan urgente es porque Dios sabe que el enemigo vendría a quitar este entendimiento vendría a colocar estas cosas y estas unciones ¿no? en el corazón de predicadores porque toda la obra que el diablo lo va a hacer en el mensaje es del tiempo del fin de la venida de Jesucristo bajo el séptimo sello lo hará por los predicadores entonces esta es una de las cosas que Satanás buscará quitar fuera de escena quitar la importancia de ello o desvergonzadamente buscar sustituir esto buscar sustituir esto buscar que usted acepte porque en lo natural cuando usted hace un documento en lo natural hoy hemos llegado al punto donde un documento puede decir alguien puede escribir y decir yo fulano de tal y esto y esto pero usted no escribió eso pero luego para que eso sea como que usted lo escribió usted tiene que firmar poner su huella digital dar testimonio que eso es lo que usted acepta que eso es lo que usted dice que eso es lo que usted cree eso es lo natural entonces ese documento tiene valor pero en el mundo de Dios lo que tiene valor es lo que usted crea lo que usted crea lo que usted confiese y como usted puede creer algo que no entiende se da cuenta entonces no puede usted ser libre de esta realidad si usted no entiende esta realidad si usted no conoce este tema usted puede decir de una manera general si se que Jesús es el esposo y el pastor no es el esposo y así muéstramelo en la biblia y con el mensaje si usted es una persona que no le interesa arreglar su vida con Dios usted no conocerá los temas que Dios envió para este día lo que Dios ha enviado para este día y esto específicamente este tema de que en este día el creyente debe entender que Jesucristo es el esposo y nadie más ahí no se puede meter a alguien más por eso dice el que estuvo muerto y vio ahí no hay otro que puede entrar no hay quien puede entrar porque no hay otro que haya dejado vacía su tumba y en cuanto a la fe esta es la realidad en la que el creyente debe recibir en el tiempo del fin pero estas son las cosas que serían bombardeadas muchas cosas quitar la confianza en la palabra de Dios en Jesucristo y hablar que el profeta retorna y hablar que bueno Jesús no es Dios quitar todo todo lo que se refiera con el esposo será un ataque directo al esposo se da cuenta pero dicen las virgen aún la virgen sinceta para ella es claro quien es el esposo es claro para usted por la Biblia si es claro para usted usted lo puede probar usted lo puede mostrar con la escritura y usted lo puede mostrar con su vida si usted tiene las dos cosas tiene la palabra escrita y también tiene la revelación de ella si la dos alas del águila la resurrección ve usted hacia la verdad de la palabra de Dios pero también en revelación hacia ella resurrección física y resurrección espiritual entonces se requiere que nosotros seamos sinceros en esta hora y en eso usted no va a ser obligado por eso le digo mientras más avanzamos más Dios nos calará a temas y más más claramente la escritura será que solamente van a aprovecharse de ella los que han decidido en su corazón darle importancia y no va a haber quien lo obligue porque Dios no puede ir contra su deseo por eso es importante hermano que despierta nuestro deseo correcto mientras usted no se acerque a la palabra de Dios todo lo pervertido está establecido ahí solamente se da cuenta las drogas aquí las drogas en lo natural producen un gusto una dependencia pero eso es solamente un tipo de que hay droga en lo espiritual una de las drogas terribles es la vida de iglesia la vida de religión que produce gusto produce contentamiento lo que se hace para aliviar su conciencia la gente piensa que con eso ya está se da cuenta le decían oye en tu corazón quieres hacer algo si fulano me ha hecho problema quisiera vengarme no hay problema dice toma firma aquí está tu perdón si el juez te juzga en ese juicio presentas el perdón del Papa ya por anticipado se da cuenta que la gente sabía quería hacerlo errado pero a la misma vez quería ser respaldado por el mundo de Dios Dios no lo puede hacer pero iba a aparecer un sistema que les iba a ofrecer eso se da cuenta entonces en esta hora nosotros mostramos estas cosas que la gente va a escapársele esta realidad porque aquí en 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 la edad de Esmirna vamos a leer un poquito acá el párrafo 165 estas son las cosas claves con las que nosotros debemos captar y caminar cada creyente definitivamente la vida cristiana es gloriosa es sublime pero tenemos que ir nosotros de una manera individual ir libres libres del que tenemos que hacerlo debemos ser libres de eso y debemos ir al mundo del que de hacer lo que queremos hacer ahí recién usted cosechará de Dios la realidad aquí dice la Biblia el mensaje el mensaje de la idea de Esmirna el libro de las siete edades de la iglesia el párrafo 165 ve usted como funciona esto Dios siempre tenía sus pensamientos acerca de Adán observe está hablando del primero ya el primer hombre que va a estar aquí en la tierra desde el primero el primero que estuvo en la tierra y que tuvo que ver con el mundo de Dios Dios siempre tenía sus pensamientos acerca de Adán Adán como sus pensamientos no estaba Adán como sus pensamientos Adán no estaba aún expresado en este salmo usted lo entenderá de lo que es desde el primer hombre que estuvo aquí en la tierra que salmo el salmo 139 salmo 139 y el versículo 15 es para entender a través de este salmo las cosas como la vida cristiana funciona entonces dice este salmo 139 versículo 15 no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas mi embrión mi embrión miraron tus ojos en tu libro estaban escritas en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas esto como dije no fue escrito de Adán pero le da a usted la idea y el conocimiento que el pensamiento estaba ahí en su mente y aquel pensamiento era eterno y tenía que ser expresado así que cuando Adán fue formado del polvo de la tierra y su ser espiritual fue creado por Dios entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado y aquellos pensamientos eternos ahora estaban manifestando se estaban manifestando podríamos ir a través de los siglos hallamos a un Moisés hallamos a un Jeremías a un Juan el Bautista cada uno de ellos fue el pensamiento de Dios expresado en su debido tiempo muy bien muy bien muy bien entonces Dios lo que tenía en su mente de la clase de pueblo de la clase de hijos de la clase de creación que el quería pero el quería ve usted un pueblo que sea diferente al resto de la creación como dicen en la edad de la odisea que sea diferente al resto de la creación la creación la primera creación es la creación de Génesis la creación del principio pero hay una creación que aún faltaba era la nueva creación y esa nueva creación el primero de esa nueva creación era Jesucristo tenemos un poquito de tiempo vamos a vamos a ir allá para ver estas cosas en la edad de la odisea usted entra en la vida cristiana y usted entra en el laboratorio de la palabra de Dios y entra a trabajar con las químicas de ella en su vida eso es para aplicarlo en su vida porque lo que porque lo que lo llevará ya es usted no puede hacer un vehículo para llevarlo usted tiene que arreglar su vida para que pueda viajar usted tiene que tener los logros en su vida para que pueda viajar los hombres naturales para aquí sacan los elementos de la tierra y hacen de cosas sin vida propia objetos que lo ponen en lo ponen dinámica por otros medios pero para nosotros ir al mundo de Dios se requiere que de una manera personal y cuando es personal entonces Dios suplirá lo que usted necesita para ello que decida trabajar con su vida para esta realidad nosotros damos cuenta desde el primer hombre dice y así por todos los siglos sea Moisés sea Elías sea Jeremías que era el pensamiento de Dios siendo expresado y esa era la Biblia entonces ¿qué es la Biblia? lo que estaba en la mente de Dios lo que Dios tenía antes que sea Dios ¿qué tenía Dios en su mente? la Biblia es lo que Dios tenía escondido en su mente esa es la Biblia todo lo que Dios pensó esa es la Biblia y Dios decidió pensar lo mejor lo mejor de lo mejor de lo mejor pero ¿cómo mostrárselo a los demás? ¿y por qué mostrárselo a los demás? por esta razón la edad de la odisea vamos a leer es en el libro de las siete edades de la iglesia pero vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 2 capítulo 3 versículo 14 cuando Dios termina de revelarse a esta edad dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto mire como se presenta a esta edad finalia a la edad final se le presenta le dice el principio de la creación de Dios ¿por qué? porque es en esta edad donde se debe entender eso y es en esta edad donde va a tomar ese logro entonces vamos a leer en la edad de la odisea del párrafo 69 porque esta es una escritura donde el profeta donde mucha gente ha tomado como él es el principio de la creación de Dios ¿ves? entonces no es deidad porque Dios no puede ser creado y bueno el diablo busca atacar eso pero leamos aquí desde el párrafo 69 de la edad de la odisea el principio de la creación de Dios eso es lo que leímos en Apocalipsis esto es lo que el Señor Jesús dice que Él es Él mismo dice que Él es eso pero estas palabras no significan exactamente como nos suenan ¿no? que Él es creación ¿no? tomándolas así como suenan ha dado la idea a multitudes de personas que Jesús fue la primera creación de Dios y así dando a entender que Él fuera algo menos que la deidad entonces muchas personas pueden usar esto para mostrar que Él no es la deidad en lo absoluto que Él es pues algo menos la deidad de Dios y Él es algo menos ¿no? luego dice esta primera creación creó todo el universo y su contenido primero fue Dios y luego Dios creó y la creación ya creó el universo pero no es correcto así no es correcto usted bien sabe que no es que no concuerda con el resto de la Biblia las palabras son dice Él es el principio y autor de la creación de Dios ahora sabemos ya por cierto que Jesús es Dios Dios mismo y Él es el creador ¿no? oh hermanos si los creyentes del mensaje conocieran esto nunca habían dejado que se filtre esta doctrina que le quita deidad a Jesucristo lo habían hecho volar por los así como la piedra cortada sin mano hace volar todo el reino de este mundo lo reduce al polvo así lo hace ir a cada creyente por más que vengan hombres y digan es que yo anduve con el profeta es que yo le escribí el libro del profeta ¿qué tiene que ver eso? el diablo andaba en el cielo y eso no me va a hacer confiar en Él Judas andaba con Jesús y eso no me va a hacer confiar en Él has andado con Él pero Juan fiel te has quedado a la doctrina a la enseñanza de Él eso es otra cosa entonces dice San Juan el profeta toma aquí San Juan 1.3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho fue hecho luego Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces Éxodo 20.11 porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó para mostrar que Él es el creador entonces párrafo 70 de la edad de la odisía ve usted ya no hay ninguna duda de que Él es el creador por la palabra pues no Él fue el creador de una completa creación observe física completa creación física ciertamente ahora podemos entender el significado de todas estas palabras al tener cualquier otra interpretación significaría que Dios creó a Dios y cómo podría ser Dios cuando Él mismo es el creador como Dios podría ser creado cuando Él es el mismo es el creador no entonces no hay forma que esa interpretación esté correcta muy bien dice pero qué significa entonces esto párrafo 72 qué significa ahora está aquí Dan aquí en medio de la iglesia mientras está aquí en la última edad revelándose quién es Él dice de sí mismo que Él es el autor de la creación de Dios entonces esta es otra creación esto no es la creación de la creación del cielo de tierra del universo toda la galaxia toda la vida animal botánica mar, tierra no, no esta es otra creación esta es otra creación y por eso la creación la creación la primera creación fue hecha para revelar al creador para mostrar quién es el creador ¿se da cuenta? pero esta es otra creación más alta a otro nivel todo lo que fue creado es para revelar a su creador por eso que todo fue en pareja pero esta creación ¿de qué se trata? esta es otra creación esto tiene que ver con la iglesia ¿se da cuenta? esta creación no tiene que ver con pues con todo el resto de la creación que no tiene voluntad propia ¿se da cuenta? pero cuando habla de la iglesia son seres humanos dice la nueva creación tiene que ver con humanos por eso que el ser humano cuando fue creado en el principio desde Adán en adelante todavía no era la nueva creación todavía cada uno llegó a ser colocado ahí y Dios en esta creación Dios Dios creó y no le preguntó a la piedra si quería ser piedra Dios dijo tú serás piedra no le preguntó a León si quería ser León Dios dijo tú serás León no le preguntó usted al árbol si quería ser manzano pero no ellos no le eligieron Dios eligió todo ahí ahí eligió Dios todo pero en esta creación Dios trae los seres humanos los deja ahí y luego les pregunta si quieren ser parte de esa nueva creación en esta nueva creación Dios cuando creó los seres humanos los colocó ahí con el deseo él tiene el deseo de que todos sean parte de la nueva creación pero los dejó de tal manera que no serán obligados que ellos escojan si quieren ser parte o rechazan ser parte de esa nueva creación ¿se da cuenta? porque esta creación no es para tenerlo bajo su dominio por sus leyes esta creación es para que lo ame a él por su propia voluntad es para que esté sujeto a él pero por su propia voluntad por su propio deseo entonces dice esta creación tiene que ver con la iglesia esta es una designación especial de sí mismo esto es especial de sí mismo decidió esto ¿se da cuenta? por eso cuando dicen sus pensamientos él tenía cuando él pensó sus pensamientos ¿se da cuenta? él no nos empieza a mostrar a ver qué pensó cuánto tiempo pensó para crear un león para diseñarlo para todas sus características no nos muestra eso la Biblia cuánto tiempo pensó para crear una manzana para crear un pino para crear un pato porque él lo diseñó cada flor diseñó cada árbol diseñó cada pez y eso fue un trabajo pero eso no nos revela porque eso ya está hecho y no va a cambiar pero dice lo que estaba en su mente con respecto a nosotros que hoy estamos aquí Dios tenía pensamientos en su mente y él y él para darnos a conocer él tenía pensamientos y los pensamientos de él es que nosotros en la condición que estamos él tiene planes aún más altos de llevarnos a ser parte de la nueva creación pero como nosotros conoceríamos ello entonces él quiere que nosotros conozcamos su plan porque la tenemos que conocer porque él no va a imponernos en esto no va a decir tú sí tú no porque en la condición que estamos no es el plan de Dios porque usted no eligió ser hombre no eligió nacer mujer no eligió dónde nacer qué padres tener no eligió la estatura que usted tiene no eligió la forma de cabello de ojos no eligió el país donde nació pero para el ser humano Dios muestra que su voluntad es diferente que su plan porque aquí estamos todavía en algo que no es nuestro destino total porque el destino total de cada roca siempre será roca es su destino total ya pertenecerá a eso siempre al mundo mineral el oro no un día no va a llegar a ser manzana el oro no va a llegar a un día a ser banano sí el león un día no se va a convertir en trigo es una creación que ya está establecida pero nosotros estamos en una condición donde todavía no es nuestro destino final nosotros hemos sido colocados desde Adán desde Moisés en cada uno de ellos fue colocado y donde ellos se les iba a dar una oportunidad en la tierra una jornada en la tierra para que ellos conozcan el plan de Dios donde Dios los quiere incluir como Dios los quiere que es lo que Dios quiere hacer con ellos se da cuenta que es una nueva creación porque a esta creación Dios le quiere preguntar mira quiero hacer esto contigo tú que dices bueno sí sí está bien quiero que hagas algo conmigo quiero hacer un gran profeta sí sí hazme un gran profeta y ahí está Bala pero después de un tiempo sabes que señor mejor déjame quiero irme allá a ganarme unos cuantos bendiciones allá con Bala quiero irme allá con Bala señor está bien pero mira te he hecho profeta y todavía yo quiero llevarte no señor quiero ir allá de ahí vuelvo algún día yo digo está bien vete porque podía fallar porque así Dios esté haciendo algo glorioso con usted aún así usted sigue siendo libre en su voluntad propia por esa vez nos preguntamos ¿por qué aún predicadores viéndolo en un tiempo predicando con tanto ánimo y parecía que estaban avanzando después de un tiempo ¿por qué los vemos así? porque Dios solo lo usará a usted mientras usted quiere estar en las manos de él en el momento en que usted quiere soltarse Dios no lo va a retener así es en el mundo de Dios por eso Pablo dijo donde está el Espíritu de Dios hay libertad pero en el mundo de Satanás hay prisión en el mundo de Satanás ahí si usted no hay libertad donde usted entra ahí le van a obligar a quedarse ¿se da cuenta? Jesús no lo retuvo a nadie no lo retuvo dijo ve está bien Judas a lo que está en tu corazón lo soltó lo soltó pero el reino de Satanás cuando el diablo está en una iglesia cuando el diablo está en un predicador él va a predicar él no va a predicar que hay libertad él no puede amar la libertad él no puede vivir en libertad y dar libertad para los demás es como Simei se le escapó un esclavo no iba a permitir que se le escape entonces que van a predicar ellos si tú has venido a esta iglesia y Dios te dio aquí perteneces aquí tienes que unirte a la iglesia ahí se le van a enseñar como marido y mujer y no hay separación si te separas es adulterio te divorcia le van a enseñar a estar preso de un sistema pero eso solamente hace el diablo porque en el mundo de Dios él nunca le retendrá aún Dios estaba usando y le dio la primogenitura a Esaú Esaú quiso irse y ser un mujeriego Dios lo soltó no lo podía obligar se da cuenta como Dios amaba a David y un día David quiso irse en pos del adulterio Dios no lo pudo retener no es que no puede no lo quiere retener porque él ha tomado una decisión que no usará su poder para obligar a esta creación nueva que se propone hacer pero David quiso volver lo buscó con lágrimas fue muy difícil dijo mi pan de día y noche es lágrimas y estuvo dispuesto a aceptar los juicios que vinieron las consecuencias de ello y pagó un precio pudo regresar lo que no pudo hacer Caín lo que no pudo hacer Balaán lo que no pudo hacer Judas porque ellos hallaron deleite en el pecado David no David quería regresar David dijo no puedo vivir sin ti Dios soltó el cuervo y la paloma el cuervo nunca volvió porque halló deleite en los cadáveres porque era su naturaleza comer esa carne malograda pero la paloma regresó porque la paloma no halló deleite en eso no había donde reposar todo estaba bajo el juicio de Dios Aleluya te da cuenta entonces por eso que en esta edad este es un tiempo donde Satanás trabaja para quitar el entendimiento de la soberanía de Dios y la gente reposa con un pensamiento ojalá de algún día Dios también ha de cambiar algún día y las cosas han de cambiar algún día y algún día él no es alguien rápido por eso el reino de Dios dice sobre violencia y los violentos lo arrebatan el verdadero creyente ve la verdad desde ella y jamás se suelta el otro si lo sabe si señor estoy mal que tremendo mira si hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar usted lo encuentra el siguiente mes hay que cambiar usted lo encuentra el otro mes y hay que cambiar hermano y nunca es una realidad en él salga de eso antes que sea demasiado tarde porque la vida cristiana a la que Dios nos llama ahora será sin igual donde no le ata nada y no le asusta nada no teme a nada por eso sé que hay problemas es mírnali sé que hay persecución donde dice que hay tanta cosa pero no temas sé que es difícil en esta hora tal vez sé que es difícil predicarte estas cosas pero por qué temer no temas cuando ya tenemos la orden de Dios no temas ¿se da cuenta? entonces en esta creación Dios tomó su propia decisión dice él es el creador de aquella iglesia entonces dice es el esposo celestial creó su propia novia como el profeta capta estas verdades dice ¿qué es? y es el entendimiento que se pierde de la jevatura del único protagonista pero es el esposo celestial mira yo te tomo a ti como hablamos como vimos la esposa no es usted la esposa es el Espíritu Santo que vendrá en usted entonces no es el monte santo es el santo en el monte no es la iglesia santa es el Espíritu Santo en la iglesia ¿se da cuenta? entonces ahí recién toma lugar la realidad ¿pero qué es? esta nueva creación donde asentará la nueva Jerusalén la cual es el Espíritu Santo en usted por eso que ellos llegaron a ser la novia allá en Hechos 2 donde lo celestial entró en sus vidas el cielo y la tierra se unieron porque la iglesia de Jesucristo es en la unión del cielo y la tierra recién la iglesia de Jesucristo porque es el cuerpo místico de Cristo entonces este creador él viene y creó nosotros por eso el ser humano cuando ha sido colocado aquí ese no es su destino final solo ha sido colocado y ha sido manifestado para que cada uno le dé una respuesta a Dios desde que nace nace con un alma muy adentro su conciencia lo habla y le dice que está mal y que está bien de una u otra manera cuando camina por ahí escucha algo de Dios escucha algo de Evangelio de Jesucristo y se encuentra con una Biblia de una u otra manera es Dios buscando a usted a ver si le interesa lo que a Dios le interesa muchas veces usted lee las verdades de la Biblia o escucha no sabe cuántos días le asignó Dios a usted en la tierra yo no sé cuántos pero esos días Dios sabe que ya no hay razón de que se queden más días porque ya su respuesta está hecha su respuesta ya está dada y usted le dará una respuesta a Dios si usted decide que Él haga de usted su novia su esposa que Él le traiga a usted a escena esa nueva creación de la que habla y es ahí donde vamos a mirar cómo toma lugar esta nueva creación la primera creación vino por la palabra de Dios sí y tomó lugar se desenvolvió y vemos manifestándose vemos vemos tremenda cosa usted se siente algo especial estando en medio de la creación es diferente estar en la ciudad y luego ir ahí al campo las frutas y todo es algo especial su conexión con la creación pero más especial es con el creador párrafo 73 dice como el Espíritu de Dios como el Espíritu de Dios Él bajó dice cómo toma lugar esta creación dice mire como el Espíritu de Dios Él bajó el Espíritu de Dios bajó y creó en la Virgen María las células de las cuales nació su cuerpo se da cuenta como el Espíritu de Dios dice cómo toma lugar esta creación es lo mismo dice cómo empezó dice soy el principio de la creación de Dios cómo vino a decir el principio de la creación de Dios Jesús cómo vino a decir el Espíritu de Dios vino y hizo sombra sobre María y esa pequeña célula fue creada ahí se da cuenta por eso dice Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo es la misma manera en la que viene a usted como estaba leyendo el hermano Abaca compañero ayer fue de la misma manera Dios va a hacerlo sombra a cada creyente el Espíritu Santo viene a ser sombra para que dentro de usted nazca esa pequeña célula que célula es la célula palabra en esa célula no tenía nada que ver la mujer ni el hombre esa célula completamente el Espíritu Santo creó esa célula era la palabra de Dios se da cuenta que esa nueva creación tiene que ser creado dentro del ser humano por eso dice hay una virgen hay una mujer embarazada en Apocalipsis 12 tiene una simiente va a nacer de ella la palabra de Dios para reinar para regir a las naciones el bajó y creó en la virgen María las células de las cuales nació su cuerpo repitiendo el creó las mismas células para aquel cuerpo en el vientre de María no era suficiente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana suplida por María eso sería el hombre pecaminoso produciendo un cuerpo eso no hubiera producido el postre de Adán no si hubiera sido nada más no lo normal como se produce cualquier humano dice no hubiese sido no hubiese sido mejor que el primer Adán donde María pone el óvulo y donde tal vez el hombre pone ve el germen no así no dice esa nueva creación vino para que se manifieste que en la tierra vino y porque él era varón vino y fue creado se da cuenta dentro del vientre de María esa pequeña célula y sobre esa pequeña célula el resto de las células todo era creación por el Espíritu Santo empezó a crear eso y luego entró ahí hermano entonces todos necesitamos una virgen para nacer mire al principio mire en Génesis cuando Dios creó el primero que fue creado vino a escena Adán y Dios ya no dio de la misma manera no trajo a su novia porque en Adán estaba escondido lo que se necesitaba para traer a escena a su novia durmió Adán y de Adán sacó el material de Adán por eso ve usted para que venga a escena la novia necesitamos sacar lo que era Adán lo cual es la palabra de Dios y eso colocarlo en su vida traerá a escena a su novia entonces dice aquí eso sería que el hombre pecaminoso produciendo un cuerpo eso no hubiese producido el postre de Adán de él fue dicho más preparaste cuerpo hablando del padre Dios proveyó el cuerpo María no lo proveyó María fue la incubadora humana y ella cargó aquel ser santo y lo trajo a nacimiento fue Dios fue un Dios hombre tanto Dios como hombre él fue el hijo de Dios él era la nueva él era de la nueva creación Dios y el hombre se encontraron y se juntaron él fue el primero de esta nueva raza y él encabeza esta raza nueva la nueva creación es una raza superior una raza que no tiene nada que ver con lo humano San Juan 1 entonces el Espíritu Santo viene a usted y empieza a crear la palabra de Dios dentro de usted empieza a vivificar cada célula de la escritura dentro de usted entonces dice cuando dentro de usted es bienvenida la palabra de Dios es bienvenida y es bienvenida la palabra de Dios entonces al final el Espíritu Santo terminará vivificando esa palabra en usted entonces recién ahí es la novia de Cristo somos llamados a ser esa tierra donde descenderá esa nueva Jerusalén como Jesús la tierra santa que fue traída a Isena por la palabra de Dios entonces sobre esa tierra viene el cielo el Espíritu Santo y Jesús era el cielo y la unión del cielo y la tierra ¿se da cuenta? ese era el novio la novia es de su propio calibre de su misma realidad entonces podemos leer Colosenses 1.18 dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para quien todo tenga la preeminencia él ¿de qué se trata? el esposo ¿de qué se trata? la preeminencia 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Efesios 4.24 Efesios 4.24 vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad ese es 4.24 y Efesios 2.10 dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces en el párrafo 34 el profeta dice ahora podemos ver que aunque un hombre puede que aunque el hombre fue de la creación u orden antiguo el hombre natural el hombre humano natural en su condición que está perteneció al orden antiguo a la creación primera pero pero solo para el ser humano el plan de Dios no termina ahí cuando yo dijo haré un hijo de mi imagen semejanza eso no era Adán porque dijo Adán y no dijo nada pero cuando vino el real Adán dijo este es mi hijo amado a él oír pero dice que ya en el tipo Adán solo fue el tipo fue la profecía en el tipo varón y hembra los creó ambos por la palabra ninguno nació de mujer con los dos tuvo que ver el creador entonces Dios muestra que en el tiempo del fin también con el real Adán así como él vino a decena así debe venir usted Dios a decena necesitamos que el Espíritu Santo haga sombra en nosotros en nuestra tierra y empiece a traer la palabra de Dios la célula palabra célula palabra tras célula palabra tras célula palabra tras célula palabra hasta que dentro de usted dentro de cada uno de nosotros sea formado esa novia palabra aleluya y ese es un trabajo la falta de entendimiento ¿se da cuenta? la falta de entendimiento nos hará perder esta posibilidad porque allá Dios durmió Adán y sacó el material ¿de dónde lo sacó? de Adán observe Génesis 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 capítulo 2 versículo 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre la costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Dios hizo el creador hizo pero no con el material de ella sino con qué material se da cuenta para que la novia exista se necesitaba el material de quién de él o no para que nosotros existamos como novia requerimos el material de él por eso es que Dios nos envió lo que necesitamos él es la palabra él y su palabra son uno y nos la envió a nosotros porque ese es el material que usted necesita Dios lo sacó y le provee Dios le presenta su palabra y dice mira esto es lo que yo quiero hacer de ti si pero señor esto lo otro solo que allá tomó hizo a su novia y no lo consultó a ella porque era parte de la creación antigua pero esta nueva creación que tiene que ver con el principio de la creación de Dios esto es usted el que toma su decisión por eso cuando volvemos aquí y leemos dice que era Adán Adán estaba en el pensamiento de Dios y cuando fue expresado aquí en la tierra empezó a manifestar en Adán Dios empezó a manifestar en Adán lo que a él le agrada y lo que no de él se le agrada Dios en Adán empezó a mostrar mira si se queda fiel a mi palabra de Dios mira lo que va a pasar pero el día que transgreden mi palabra mira lo que va a pasar mira la desgracia que les va a pasar Dios mostró en en cada uno de los personajes mostró en Moisés mientras Moisés se queda fiel a mi palabra mira lo que va a pasar pero cuando él golpea la roca mira lo que le va a pasar ya no entra Canán que era cada uno de los personajes que ellos estamos tomando lo está tomando para qué para mostrarnos a nosotros la gente que estaría en el tiempo del fin la gente que recibiría la revelación de los siete sellos porque de ellos depende el logro final somos un pueblo llamado había una vida cristiana que jamás se vivió porque si nosotros fallamos todo el resto de lo que todo lo que los demás hicieron no cuenta porque Pablo dijo ellos no serán perfeccionados sin nosotros oh dijo los que han alcanzado el fin de los siglos ellos son es determinante su decisión de ellos para que Dios haga una obra con ellos entonces cuando Dios está mostrando estas cosas en su palabra nos está mostrando la necesidad de nosotros de tomar lo que Dios ha provisto y eso es material de él porque en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios es el material de él es él mismo y esa costilla es Adán quien es esta costilla Adán si pero si tomamos y trabajamos con esa costilla para que era para traer a ese una novia para Adán hermano y quien es Génesis Cristo quien es Éxodo Cristo quien es el de Génesis Apocalipsis Cristo pero si tomamos ese material que es él traerá a escena una novia para él entonces cuando nosotros entendemos esas cosas nosotros miramos lo que es la Biblia la Biblia es el libro que revela lo que Dios le agrada y lo que no desagrada está completamente revelado lo que Dios le agrada y está completamente revelado lo que Dios le desagrada Dios la quería dar a conocer y por qué nos la da a conocer por qué nos entrega la Biblia porque ahí está la revelación de lo que a él le agrada y de lo que no le agrada pero no va a ser obligado usted decidirá tomar a mira esto yo quiero que tomes esto me agrada y si usted lo acepta si usted lo cree le interesa el tema como a María le interesó el tema del nacimiento original entonces en ella se cumplió esa escritura ¿cómo es eso? dijo yo no creo que eso sea falso yo no creo que eso vaya a fallar le interesó el tema entonces se incumplió en ella por eso dijo muchos esperarán el rapto pero estos que lo buscarán ¿dónde? en la escritura ellos solo ellos entenderán solo ellos Dios se revelará entonces lo que pasa es esto San Lucas capítulo 8 San Lucas capítulo 8 dice versículo 41 de San Lucas capítulo 8 el versículo 41 Aleluya estas son las cosas hermanos por eso le digo el entendimiento va a venir a usted pero la decisión lo va a tomar usted y si es que nosotros queremos trabajar aprovechar la atmósfera el interés que usted tiene pero no solamente para cumplir una hora de culto para entregarle a usted recursos pero la decisión de trabajar con ello lo tiene usted ahí no puede meterse Dios en lo que si nos podemos ayudar es a traer a escena en nosotros el entendimiento correcto pues la decisión lo va a tomar usted Dios no puede imponerlo entonces dice aquí San Lucas capítulo 8 versículo 41 vino entonces un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que ninguno había podido y por ninguno había podido ser curada pero esta mujer se le acercó dice por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? y negando todos todos pregunto ¿quién me ha tocado? tú, tú, tú todos negando pues Pedro bien acomedido siempre estaba ahí Pedro dijo y los que con él estaban Pedro dijo Pedro y los que con él estaban Pedro y todos los demás dijeron maestro si la multitud te aprieta y te oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? observe eso es lo que pasa eso es lo que está pasando aquí era aquel el principio de la creación de Dios es él el primiogénito el primero de la creación de Dios se da cuenta él tiene poder él tiene virtud y el resto de los humanos son llamados lo que el resto de los humanos necesita para una realidad nueva para ellos para venir a escena y ser tomados en cuenta en el mundo de Dios lo que necesitaba lo que se necesitaba en el principio era el material de Adán para que pueda venir a escena una mujer que tenga que ver en el reino de Dios en el jardín de Dios se requería el material de Adán el resto de los humanos somos llamados y tenemos la única posibilidad de ser la novia del postrero Adán pero para que esa realidad tome lugar se requiere todo lo que ella todo lo que la primera novia necesitaba estaba en Adán entonces él cuando caminó aquí en la tierra cualquiera de los humanos podía sacar de él lo que necesitaba cualquiera podía sacarlo si es que entendía correctamente se da cuenta si es que entendía que ya no hay humano que lo pueda ayudar por eso la Biblia dice ya no había médico ya no había hombre que lo pueda ayudar cuando usted entiende en mi vida cristiana no hay hombre que me pueda ayudar cuando usted recién entiende eso entonces irá a la Biblia que es Jesucristo es el mismo Jesucristo y empezará a buscar sacar de él lo que le puede ayudar para su destino eterno para su destino eterno no hay hombre que lo pueda ayudar para el mundo de su fe no hay hombre que lo pueda ayudar usted irá como esta mujer si yo lograra decía tocar el borde nada más de su manto leamos leamos esta misma escena de San Marcos capítulo 5 dice el versículo 27 de Marcos 5 27 cuando yo hablar de Jesús esta mujer si no leamos el versículo 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de blujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos ya muchos muchos y gastado todo lo que tenía ya no tenía esperanza porque esta mujer sacó de Jesús porque ella estaba segura ya no hay ya no hay esperanza en este mundo para mí no hay hombre que me pueda ayudar y ya no hay recursos ya no hay nada porque cree que Israel es nación porque ellos llegaron a la conclusión no hay ninguna forma ni una sola posibilidad de sobrevivir sin ser nación por eso Dios viene y se presenta a Esmirra y dice la única posibilidad soy yo y es que el primero y el posterior solo es la voz que debes oír y eso es lo que Satanás lo sabe y buscará quitar fuera de escena para que la gente tenga comenzor de oír solamente de oír que importa si es la verdad o no oh hermano que mentiras el diablo puede esparcir oye tú estás casado con la iglesia amén tanta mentira que no parece tanta la desgracia pero son maldades que llevarán la gente su destino eterno al lago de fuego por eso y usted nunca será libre de eso si usted no la única manera es conocer la verdad para saber que creer para saber que amar para saber que decir amén porque en esta en cuestión de su fe no hay quien lo pueda ayudar cualquiera le puede ayudar para ir a la iglesia para mantener una vida religiosa para dejar cosas cerradas en el mundo y para tal vez mejorar su relación de hogar y tal vez alguien le puede recomendar un buen trabajo ahí si temporalmente pero su destino eterno usted tiene que ir a la palabra de Dios hasta que llegue a la seguridad no hay hombre que me pueda ayudar por eso cualquiera que me venga tiene que venirme con el escrito está si me viene con yo pienso yo creo gracias hay no más hay no más no sigas no sigas hay no más no eso no me ayuda pero esta mujer cuando ya probó cuando ya probó esto dice que de todos los médicos ha sufrido mucho médico y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor y cuando yo hablar de Jesús vino por dentro entre la multitud y tomó un coso manto porque decía decía si tocar y tan solamente su manto se le salva observe el lenguaje no solo quería sanidad quería salvación y usted va a ver que Jesús le dijo tu fe te ha sanado no solamente le dijo tu fe te ha salvado pero donde le encontré ningún hombre pero cuando fue a Jesús fue no solamente por sanidad fue por salvación por eso es que la gente no saca nada porque solo están siendo buscados a ser ayudados en su vida temporal porque solamente cuando las cosas están mal en lo natural ahí le buscan a Dios pero cuando las cosas están mal en lo espiritual no lo buscan no les interesa una realidad espiritual no sacarán nada de la Biblia no sacarán nada de la palabra de Dios porque la Biblia es en la Biblia está el poder están los recursos que si usted lo saca salvarán su alma salvarán su alma traerá y ser una nueva realidad de hijo e hija de Dios ese material no puede venir de cualquier lugar tenía que venir para que la novia exista tenía que venir material del novio en Génesis y para que usted exista como novia tiene que ser por el material del novio se da cuenta por eso dijo habla la edad de Esmirna yo el primero el que estuvo muerto y vivió a él debe prestársele atención a él debe usted fijar su interés en oírlo en atenderlo porque la Biblia es eso entonces cuando usted va a la Biblia usted entiende que es Dios hablándolo directamente a usted es el consejo de Dios para usted diciéndole que tener y que no tener le habla en Adán le habla en Isaías todo es para usted Dios lo tomó en forma de historia Dios lo tomó en forma de parábola pero todo es profecía para usted porque Dios sabía el tiempo que iba a abrir el libro para decirle que es que él quiere de usted y él no va a imponerlo en usted nada que usted no entienda que debe tener lo anhela lo desea pide por ello ora por ello Israel regresó del cautiverio pero hubo gente que clama por ello ellos terminaron de construir el muro el templo pero hubo gente que clama por ello hubo gente que pidió por ello nada ocurrirá que la gente no pida por eso es que la gente no sacará nada de la Biblia entonces cuando cuando nosotros miramos aquí la escena de San Lucas capítulo 8 Jesús pregunta y dice pues que me ha tocado se detiene y desde el versículo 45 Jesús dice quien es el que me ha tocado negando a todos Pedro y todos los demás le dijeron maestro pues si la multitud te aprieta y te oprime y dices quien es el que me ha tocado se da cuenta el que se acerca a la Biblia la Biblia es lo mismo que Jesucristo la Biblia es lo mismo que Jesucristo como dice el profeta Dios no es mejor que su palabra la Biblia es lo mismo que Jesucristo usted quito lo que usted necesite si se acerca a la Biblia con el debido respeto con el entendimiento que la Biblia es la única ayuda que usted necesita que la Biblia es más alto que su iglesia más alto que su predicador más alto que su pensamiento más alto que cualquier religión cuando usted se entiende no me puede ayudar ningún hombre en esto pero en esto sé quien me puede ayudar y va la Biblia por ayuda va la Biblia por salud va la Biblia por vida pero entonces quien ha tocado la Biblia el mundo está tocando la Biblia si cierto todo el mundo tocaba a Jesús pero maestro todo el mundo te oprime todo el mundo te está tocando cierto pero un toque que saque algo es diferente cualquiera puede leer la Biblia cualquiera puede usted hasta escribir lo que sea pero hermano el toque que sacará recursos para él es aquel que se acerca entendiendo ya no hay en la tierra quien me pueda ayudar religión no me va a ayudar hombres no me van a ayudar predicadores no me van a ayudar pero yo sé quien me va a ayudar y usted va a la Biblia entendiendo es la mente de Dios es la revelación de Dios en Adán Dios me revela lo que quiere y lo que no quiere en Isaías en Jeremías en Elías en Pablo en Pedro en todos es la revelación de la voluntad de Dios para usted y de lo que pasaría si nosotros nos quedamos fuera de su voluntad ¿se da cuenta? por eso que en este Edad de Mirna él quiere ser fuerte quiere ser grande el entendimiento donde el hombre es protagonista en la vida cristiana ¿se da cuenta que que ese veneno fue tan tremendo a un hombre es como Policarpo? porque ¿de qué se trataba el nicolaísmo? de hacer protagonista al hombre esa es la semilla es la semilla inicial y en Esmirna lo va a hacer muy fuerte ¿quiere el nicolaísmo? ¿si? era de colocar al hombre como protagonista como autoridad de la iglesia entonces ahora aquí lo quiere ser fuerte pero el entendimiento que nos va a sacar es que nosotros nos acerquemos a la Biblia ¿quiere usted un cambio? ¿quiere una nueva realidad? recuerde el material por el cual la novia existirá ella no es el material ella no tiene el material el material tiene que salir de él el novio así fue en Génesis siempre será así entonces ¿qué es la Biblia? es el novio disponible para que usted lo coloque en su tierra y el Espíritu Santo vendrá y nos hará sombra y colocará en nosotros el material del novio para que de esa manera venga y cena una novia pero es por material divino porque el novio es divino porque el postre de Adán es divino porque el postre de Adán es inmortal por eso que será una doctrina inmortal un mensaje inmortal ya no por eso que este mensaje ya no puede ser superado no hay más mensajeros por eso que no hay más mensajes por eso que no hay más edades porque recibimos el material completo para traer a escena una novia completa a la estatura de un varón perfecto pero depende como nos acercamos a ese material lo cual es la Biblia lo cual es la palabra de Dios ¿con qué actitud? ¿con qué decisión? ¿con qué entendimiento? ¿todavía piensa que su pensamiento lo va a ayudar? ¿todavía piensa que su razonamiento? ¿piensa que su idea? ¿se da cuenta? entonces esas son las cosas que debe tomar lugar en esta hora vamos a detenernos aquí el tiempo y que pueda Dios seguir haciendo estas cosas claras y que usted se atreva a ser sincero para que la novia exista no puede ser por otro material que no sea del novio por eso que la palabra de Dios es indispensable Dios no va a trabajar o va a traer a ser una novia ¿qué cree que va a tomar? material del novio como en Génesis si usted quiere ser parte de esa novia en usted tiene que empezarse a colocar el material del novio ¿si? entonces ¿qué dijo Adán? hueso de mi hueso carne de mi carne ¿qué dijo Pablo? ella será hueso de su hueso vida de su vida palabra de su palabra ¡aleluya! entonces recibirá el nombre del novio ¿nos interesa eso? entonces vendrá a escena si no nos interesa no puede venir a escena porque Dios no va a obligar ¿y si es que? vamos a dar gracias al Señor ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! vamos a hablar Señor Jesús queremos agradecerte por esta oportunidad que hemos tenido de estar con nuestros hermanos fijando nuestra atención en verdades que son nuestras necesidades y debemos confrontarnos con ellas esas verdades Señor fijar nuestra atención ser sinceros con ello porque no hay otra opción no lo hay esta mujer llegó a esa conclusión ¡aleluya! los demás sabían todo el mundo lo está tocando pero era un toque diferente ¡aleluya! toda la virtud que podamos sacar toda la virtud que un hombre pueda recibir todo el poder que el hombre pueda recibir lo sacará de un solo lugar o de una sola fuente ¡aleluya! la palabra de Dios porque ahí está en el principio de la creación de Dios ahí fue colocado todo lo que necesita el resto de la creación porque el resto de la creación de ese principio es la novia de el principio de la creación de Dios y la vida de ella es la vida viniendo de él el novio mismo el esposo mismo traiendo ahí cena a su esposa pero no por obligación por voluntad propia mostrándonos su voluntad revelándonos su voluntad pero nosotros tomando nuestra decisión Dios Todopoderoso nos recomendamos a ti muy agradecidos con gran expectativa Señor de que tu palabra pueda ser el interés en cada uno de los creyentes y de eso depende Señor las cosas que deban tomar lugar en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas suplicamos Señor que tu palabra libere el entendimiento libere el deseo de cada uno de tus hijos donde cada uno pueda Señor desear estar a tus pies como María ya oyéndote a ti el gran maestro recibiendo de ti Señor la instrucción la enseñanza porque sin instrucción como pediremos aquello que nos conviene como lo desearemos si no sabemos ni que existe pero Señor tú prometiste una lluvia de enseñanza una lluvia temprana y luego la lluvia tardía entonces ya no habrá necesidad en tus hijos entonces tu pueblo jamás será avergonzado Señor que promesas que se ha hecho Padre por lo tanto te agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo y encomendamos a ti cada uno de la vida de tus hijos Señor que tu palabra sea una ayuda un desafío para la fe de cada uno en el nombre de Jesucristo gracias por todo amén Dios lo bendiga a todos aplausos gracias gracias